Jesús Sesma, próximo coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, afirmó que su fracción legislativa será responsable y un punto de enlace y puente entre el gobierno y los diputados y los alcaldes de oposición, todo en busca de armonizar y generar una apertura al diálogo en beneficio de los ciudadanos. Sesma refrendó el apoyo del Partido Verde a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Clara Brugada, nueva jefa de gobierno. Con esto refrendó el apoyo del Verde al movimiento de la 4T.